Amigos, aquí quiero presentar a los dos competidores que estuvieron también aquí en la Copa Promesa. ¿Cuál es su nombre? Robert Román. Robert Román. Robert Román, perfecto. ¿Qué categoría estuviste? Memphisic. ¿Y qué lugar sacaste? Quinto. Quinto lugar, muy bueno. Gracias. Estaba muy difícil la competencia, la verdad la vi. Estaba bastante complicada, pero ahí estábamos echándole. ¿Le damos unas visitas? De aquí del DF. Soy venezolano, pero vivo aquí en el DF ya hace mucho tiempo. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué te dice el DF? ¿Padrísimo? Súper, súper padre. Qué bueno. ¿Y tú qué lugar sacaste, hermano? Yo me llevé el cuarto igual en la misma categoría Men's Physic. Me gustó bastante probar esta nueva categoría, ya que yo soy campeón de Bodybuilding. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando ya para esta categoría? Mi carrera lleva cuatro años. Me preparé cuatro meses para esta categoría nueva de Men's Physic que se acaba de abrir la Novato del Año. Vine a probar suerte en esta copa. ¿Me dijiste tu nombre? ¿Cuál era? Gabriel Castañeda. Gabriel Castañeda. ¿Y qué sigue? ¿Las competencias igual? Seguir preparándome, mejorar los puntos que me dijeron que tengo que... Corregir. Corregir para lograr un mejor puesto la próxima vez que me presente. ¿Y esta niña hermosa quién es? Mi niña, mi motor, mi todo. ¿Cuántos años tienes, hija? Seis. ¿Seis años? ¿Te gustó ver a tu papá compitiendo? Sí. Amigos, este es el ejemplo que debe darse a toda la juventud, a toda la niñez. Campeones, definitivamente sanos ellos, con una mentalidad triunfadora, ganadora. Es un placer estar con ellos. Felicidades a ellos dos. Campeones, gracias. Para la revista Físico y Fitness y Físico Mentando, sus amigos. Gracias. Ahí está.